La hinchada pide más Tribuna Varelense Continuamos en Tribuna Varelense, 5 minutos faltan para las 3 de la tarde Nos tenemos que meter en lo que se viene Porque estará jugando el equipo argentino, estará jugando Boca Juniors La final de la Copa Libertadores Y para eso ya está en comunicación con nosotros Tomás Hurtado, un hincha de Boca Juniors Que está desde Río de Janeiro, desde Copacabana seguramente ¿Cómo estás Tomás? Gracias por atendernos ¿Cómo estás Ezequiel? ¿Todo bien Jonathan? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo Tomás, ¿cómo estás? Bueno, te agradecemos por estos minutos Contanos un poquito cómo se vive Se escucha un poquito ahí de gente que está seguramente con vos ¿Estás en la playa en estos momentos? Sí, nosotros estamos acá en lo que es Copacabana En lo que es la playa en el kiosque de Buenos Aires Que es donde están todos los hinchas de Boca ¿Y cómo están viviendo? ¿Se ha visto aquí en las imágenes, aquí en Buenos Aires Respecto de lo que sucedía ayer, a altas horas de la noche también Donde hubo esa emboscada por parte de hinchas de Fluminense? Después también el ataque desmedido por parte de la policía ¿Ustedes cómo lo vivieron a eso? Exactamente, nosotros el primer ataque fue a la tarde Teníamos la idea de ir al FanFest Que es una zona común para todos Pero fue imposible porque toda gente fluminense Zona totalmente liberada, no puedes usar la camiseta Por más que tengas familia, con grandes chicos no les interesa La policía te libera la zona y es como cuando jugás de visitante Acá vos, nosotros vamos afuera y siempre nos tratan mal El equipo del que seas Y personalmente Tomás, ¿cómo lo pasaste vos? En ese nosotros estuvimos a 5 minutos de lo que fue Pero estuvimos en el de la noche A la noche estábamos en la playa todos tranquilos Y de pronto llegaron unos simpatizantes de Fluminense A tirar unas bombas de estruendo Y ahí empezaron a dispersarnos a todos por la playa Y corrías por todos lados Y te pasa que es toda gente tranquila Acá esto es una fiesta hoy Cuando se hablaba Tomás esto Hablaba también algunos funcionarios Respecto a que no se provoque Pero hablaban después también periodistas Incluso hinchas que salieron desde allí Que decían que los hinchas de Boca No habían provocado en ningún momento Que cantaban por Boca Cantaban obviamente alentando para mañana Pero en ningún momento provocaron a la parcialidad O a los brasileños que están ahí No, no, en ningún momento Fuenci, mirá Voy a ver si te muestro Cómo es a donde estamos ahora Para que veas todo lo que hay de Boca Sí, vamos a estar viendo ahí en pantalla Estamos en comunicación con Tomás Hurtado A través de Meet Y estamos viendo la posibilidad Hay gritos de los hinchas Todavía no lo estamos viendo Todo esto es gente de Boca Esperá que todavía no lo estamos viendo Ahí cuando lo marquen en pantalla La productora Si puede tomarlo Está un tiempito ahí Pero bueno Hay muchos hinchas seguramente Justamente en la playa Tratando de acercarse Ahí, ahora sí Ahora sí Creo que te podemos ver ahí Ahí estamos viendo el cielo Un poco el cielo Y la playa El agua No sé si a dónde estará apuntando Un poquito más abajo A ver Tomás Y esperándonos lo que va a ser El banderazo hoy, ¿no? Esto es en la zona de Copacabana Acá Acá es donde nos juntamos todos Estamos seguros Claro Ahí está Ahora sí estamos viendo Ahí Estamos viendo ahí Te acercaste con la cámara Ver si Ahí ahora está mostrando ahí Es impresionante Aparte un día Le tocó un día lindo también Más o menos Se da un poco nublado Pero 35 grados está haciendo más o menos 35 grados Bien, disfrutando ahí De la playa La gente está todo en el agua Parece Mar del Plata Tomás una pregunta ¿Para mañana Entrada tenés? No, no Vine sin entrada Como la mayoría de la gente Ah, estuviste ahí hablando Con otros hinchas Y coinciden En que no tienen entrada La mayoría de gente Vino sin entrada Los iban a abrir El zambódromo Pero debido a Todos los incidentes Nadie se quiere hacer cargo De dónde vamos a ver el partido Seguramente acá En La Plata Lo importante es estar cerca Y bueno, alentar ¿Cómo en lo deportivo? Si vamos a lo futbolístico ¿Cómo te sentís para mañana? ¿Cuáles son las sensaciones Que tenés como hincha? No, yo estoy confiado Por eso vine Claro Está bueno Está bueno Está bueno Tomás ¿Cómo fue la travesía Para llegar a Río de Janeiro En tu caso? Y nosotros Salimos de Buenos Aires El lunes a la tarde Hicimos una noche En Foz Durmiendo en el aeropuerto Ahí si pueden ver A ver si estamos viendo Tanto los hinchas cantando Estamos con Tomás Hurtado Desde Río de Janeiro De Copacabana Así es en todo momento Todos hinchando Todos hinchando A ver, mostrámonos el vuelo A ver si podemos ver Y después estuvimos Cuatro combinaciones de vuelo Para llegar a Río Llegamos a Río el martes A las cinco y media de la tarde Más o menos Un día viajando Un día viajando Mirá vos La travesía Como tantos otros hinchas Tomás que hicieron Me imagino que Has visto a varios Hay gente que hizo locura Exactamente Hay gente que hizo Hay hinchas que fueron caminando Uno que fue caminando Hay hinchas que fueron caminando Y todo por el amor A Boca Juniors Tomás, ¿podemos ver de nuevo? A ver a los hinchas Si podés apuntar Si podemos ver a los hinchas De nuevo Si podés apuntar En la cámara A ver si podemos verlo ahí Creo que un poquito más baja La cámara si puede ser A ver Ahí está Esto es una fiesta Ahí está Ahí está Tranquilamente puede ser La playa Bristol De Mar del Plata Tomi o no Ahí está Ya se está viendo El ambiente también El ambiente Del banderazo Que en estas últimas horas Está llegando El grueso también De la hinchada de Boca La barra brava De a poco va tomando color Lo bueno El grueso Todavía la hinchada no llegó Todavía no llegó Todavía no llegó Seguramente llegará El correr de las horas Están llegando Hay micros que dicen Que están a Dos, tres horas Más o menos Que es más o menos Lo que es el grueso Claro Seguramente llegarán Con el correr Tomás, la verdad Que te agradecemos Estos minutos Que vivas Esta fiesta Ahí es una alegría También De poder disfrutarlo Ahí en Río de Janeiro Muchas gracias a ustedes Por el espacio Y saludos a mis papás A mis abuelos A mis hermanos Ahí está Tomás Que sos de Varela También Tomás Hay que decirlo Soy de Varela Claro Ahí está 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 Tomás Abrazo Grande Gracias a ustedes Nos vemos Ahí pasaba Tomás Abrazo Hurtado Viviendo la fiesta Tranquilamente podría ser Mar de plata esa playa Sí, 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 sí Mucha gente Y ya el ambiente ¿No? El sonido ¿No? Del hinchada Alentando ahí Aparte mejor Ideal el clima Acompaña Se nota que El calor 35 grados Dijo Y lo bueno es que Algo que iba a marcar Es que todavía No nos llegan reportes Desde Río de Janeiro Pero de incidentes Esperemos que se mantengan Espero que la reunión De seguridad De esta mañana Que Conmebol Habló con la policía ¿No? Que hayan tomado cartas En el asunto Y que bueno Cuiden a los hinchas argentinos ¿No? Sí, sí Así que muy valioso El testimonio ahí Tomás Hurtado El varelense Desde Río de Janeiro Sin entrada Pero está igual Sin entrada Pero está ahí Viste Llegó el martes Un par de días Antes de la final Vacaciones Caipi Playa ¿Qué más querés? Sí, claro Y aparte es arena blanca ¿No? Arena blanca Sí, sí, sí Algo que estábamos hablando Ahí fuera del aire Tremenda Tremenda Las playas Brasileras Bueno Queríamos hablar ¿No? Con un hincha Que esté Allí viviendo La fiesta Que se está desarrollando En Río de Janeiro Mañana estará jugando Boca Ante Fluminense En esta final De la Copa Libertadores Nosotros vamos a estar El martes Con todo lo que deje ¿No? Esa final Tan esperada ¿No? El partido Quizás uno de los partidos Del año Que va a tener A nivel continental El fútbol Sudamericano Así que era importante Tenerlo a Tomás Hurtado Ahí en comunicación Telefónica Con nosotros Le agradecemos la gestión A Laura Morel La productora Laura Morel Que lo consiguió ahí Para que hable con nosotros Y en unos minutitos Nada más Vamos a hablar Ya específicamente Si querés Del lado futbolístico De cómo se va para mañana Porque ya hay una Posible formación De ambos equipos Así que bueno Quédense del otro lado Vamos a seguir Con esta Con esta previa De la final De la Copa Libertadores Tanda musical Y ya venimos Con más de Tribuna Barrilense De la Copa